Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Esta vez, un día distinto, es martes. Vamos a encontrarnos en este horario para hablar de diferentes cosas, en lo que hemos denominado como una separata. Así que eso es, bienvenidos a este nuevo espacio de conversación de De Vital Importancia todos los martes, aquí muy cerquita de ustedes vamos a contarles diferentes historias, a veces de patrimonio, a veces de cine. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Hola a todas y todos, mi nombre es Juan Pablo Conto y les damos la bienvenida a otro episodio de este podcast. Y hoy lo hacemos con una entrevista de una serie que hace parte de una serie de entrevistas que estaremos publicando por estos días. Con De Vital Importancia estuvimos en el Festival de Cortos de Bogotá, Bogos Shorts, un festival cinematográfico especializado en el formato corto, como bien dice su nombre, que se hace una vez al año en Bogotá y que premia la realización y producción de cortometrajes de rango nacional e internacional. Aquí los nuevos realizadores audiovisuales tienen la oportunidad de exhibir sus obras y hacerlas conocer en el medio y mostrárselas a la gente para así expandir un público que apoye y valore este tipo de trabajos. En De Vital Importancia decidimos ponerle la lupa a los cortos animados, producciones dispendiosas que tienen mucho, mucho trabajo detrás y que además se la pueden jugar por experimentos narrativos y estéticos muy cautivadores, por decirlo de alguna manera. En estas entrevistas vamos a conocer esto, las historias detrás de la pantalla. La invitación es a que tomen nota y los vean, los busquen, encuentren la manera de verlos, pues son proyectos que nacen de un esfuerzo colaborativo que muchas veces, por no decir todas, debe ser muy paciente, pues puede tomar años para ver el resultado. Sin más preámbulo, le voy a dar el paso a Adriana Castellanos, nuestra editora en De Vital Importancia, que en esta ocasión agarra el micrófono para hablar con Diego y Andrés Castillo, dos cineastas de Montería que en su corto animado querado cuentan la historia de una niña en Veracatío, de nombre Chidima, que un día, mientras recolecta frutas de jagua, es atraída por el brillo de un sapo místico ingresando a la zona prohibida en los terrenos de la hidroeléctrica que ha puesto a su pueblo en peligro, en donde descubre por accidente una cueva sagrada. La niña huye asustada y le cuenta a su abuelo lo que vio, trayendo inesperadamente una nueva esperanza para su gente. Pero bueno, que sean ellos los que nos cuenten bien esta historia, le doy paso a Adriana. Bienvenidos, estamos hoy aquí en Bogochorts, en la Cinemateca Distrital, y bueno, nos encontramos con unos maravillosos directores, productores, hemos encontrado gente con grandes propuestas. Por favor, preséntense. Hola, soy Andrés Castillo, codirector de Querado, vengo de Montería, soy de Córdoba, estoy aquí con Diego. Hola, soy Diego, nosotros somos hermanos y trabajamos juntos en este proyecto y trabajamos juntos en general en proyectos audiovisuales. Hicimos este cortometraje, Querado, que toca la temática enveracatío. Fue un cortometraje que hicimos en colaboración con esta comunidad indígena del Alto Sinú, que habla acerca de la problemática de la tierra y del agua en el terreno de esa comunidad. Y bueno, nosotros venimos trabajando juntos hace ya algunos siete, diez años, diría yo. Por mi parte, ha sido un proceso más bien empírico de meterme en el mundo de los audiovisuales, pero siempre me he dedicado al arte, a lo visual y a lo musical también. Entonces, bueno, en este proyecto fui codirector y director de arte y compositor musical. Sí, bueno, así como dice Diego, complementando es eso, como también tenemos, digamos, hemos tenido enfoques distintos en el campo, por ejemplo, Diego también complementa mucho con la música y con toda la parte de ilustración y gráfica. Yo he trabajado un poco más en el video y vengo de esa parte de la ficción y de la dirección de fotografía, pero también con mucho interés en la animación. Entonces, como que hacemos un buen equipo, nos complementamos bien y casi siempre hemos trabajado los dos en animación, sobre todo, y postproducción. Y con este proyecto tuvimos la oportunidad de no trabajar solo los dos, sino de crear un equipo con más artistas de Córdoba y de algunas otras ciudades como Cali, Bogotá y además con la comunidad. Entonces, ha sido una bonita oportunidad y bueno, es el primer corto con el que estamos en Bogotá, ha sido una experiencia bien interesante porque obviamente es una ventana muy importante Bogotá para el cortometraje. Y bueno, nada, emocionados también hoy de estar aquí en esta edición especial de animación, además que me parece buenísimo que hagan una edición enfocada en la animación que creo que es como un buen momento en Colombia para esta técnica y para los que estamos haciendo animación. ¿Qué los llevó a trabajar juntos? O sea, ¿quién arrastró a quién? Hacer un corto, bueno y además vamos a hablar ahorita de que los llevó a hacer un corto acerca de este tema. ¿Qué tan importantes para ustedes son las comunidades, y toda la cuestión del medio ambiente? Bueno, yo respondo rapidito que él me arrastró a mí. No me arrestó, me arrastró. Y sí, pues, bueno, mi hermano me lleva seis años y él comenzó con el tema del audiovisual. Antes, yo estaba más enfocado en la música en ese tiempo, pero siempre trabajé también como la parte visual y él me fue ahí como un poquito llevando de la mano y ya terminamos trabajando juntos. Y bueno, así como decía él, no voy a repetir eso. Sí, no, creo que haciendo memoria fue como por un corto que hicimos de un detornado, que era como una maratón audiovisual y fue como algo así, como vamos a meternos a esto y yo creo que ahí nos dimos cuenta que sí funcionaba la dupla y bueno, eso que dice Diego. Y yo creo que con el tema de la comunidad siempre hemos tenido como intereses hacia esa parte medioambiental también de las comunidades, pero yo creo que específicamente con los enveracativos es porque es una comunidad que está muy cercana a nuestro territorio, a Montería y que tienen, además, nos parece que ha sido una comunidad que ha sido un poco, su problemática con la hidroeléctrica y con su territorio ha sido un poco invisibilizado porque está atravesado por el conflicto y muchas cosas y a veces hay otras comunidades que han tenido más visibilidad o que se les ha dado, se ha tocado más el tema pero sentíamos que en específico con la comunidad enveracativo faltaba un poco poner ese tema sobre la mesa y también que ellos pudieran tener la voz de ellos mismos de alguna manera poder contar, participar y ser parte del proceso y como además de hacer el corto también era como también un tema de abrir las puertas a hablar de ese tema tanto para ellos como para todos los que vieran el corto Sí, ahí como para complementar, pues la iniciativa surgió porque en algún momento nos acercamos a un antropólogo que nos mostró algunos mitos de la comunidad enveracativo y bueno, de pronto allí surgió como esa idea de hacer algo con eso, animado pero tuvimos la oportunidad de conocer primero a una persona de la comunidad y esa persona que bueno, les mandamos un saludo desde acá a José Domicó, Iván Domicó y a Leni nos acercaron más a la comunidad y nos abrieron la puerta conocimos pues el territorio y la cultura y a partir de eso pues se fue como formando más la idea más centrada del corto Sí, y más allá de la comunidad yo creo que está el tema del agua y de los ríos y todo lo que está sucediendo no solo en Córdoba sino a nivel nacional latinoamericano con el tema del agua como recurso y que se está privatizando y la muerte de muchos ríos entonces también estaba esa otra temática como que yo creo que es un poco más universal y que también nos interesaba tocar ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante ¡Ay! Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDD en el 108 de ETB en el 215 de Claro en la franja Eureka de Capital en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales ¡Arroba Eureka tu canal! Con Eureka descubre el poder para transformar tu mundo Bueno, y su línea de ilustración ¿Quién los inspiró? ¿Quién dirigió toda la parte de animación? ¿Cómo decidieron que esa fuera la línea? ¿O pensaron en colores? ¿Pensaron en qué pensaron? Sí, esa parte es bien interesante porque algo que sucede con ellos en particular es que no hay tanto registro visual a nivel de inspiración en términos como de encontrar figuras que nos mostraran como pudiera ser representado por ejemplo el dios de ellos a nivel visual y era algo que había que de pronto hacer ya un trabajo más de hablando y entendiendo y entendiendo un poco como lo ven representarlo bueno, en mi caso yo fui el director de arte y el diseñador de personajes y escenarios entonces era como ahí mi trabajo y bueno, yo siento que la idea terminó siendo como llegar a un punto que fuera lo suficientemente realista pero al mismo tiempo con ciertos toques de fantasía cuando el corto y la historia lo pudiera permitir pero al final como tratando de que fuera en su mayoría más aterrizado como a los colores del campo, de la naturaleza, de la piel, de las texturas, la tierra como eso terminamos sintiendo que era más importante de mostrar a nivel visual y sonoro también la importancia del sonido sí, complementando esa tarea digamos el resultado en gran parte se debe a Diego que fue el director de arte y yo creo que José también nos ayudó mucho en el desarrollo visual José Omicó hace parte de la comunidad y él también es artista visual nos ayudó un montón y bueno, fueron varios procesos primero hicimos un proceso nosotros y luego nos acercamos a la comunidad y fuimos fue un proceso como colaborativo hasta llegar a lo que es digamos al principio esos bocetos estaban como alejados de lo que ellos de la realidad sí, claro, exacto y fue allí donde empezó como el reproceso de replantearse todo pero bueno, maravilloso menos mal se pudo dar así bueno, ¿y cuánto duraron en este trabajo? o sea, haciendo todo este proceso yo, nosotros hemos sacado, bueno como la cuenta no oficial son como, no sé yo creo que hasta aquí hasta que logramos estrenarlo yo creo que son como cinco años más o menos algo así porque si duramos fue un tiempo como de dos años de escribir guión reescribir mandarlo a talleres luego llegar a FDC logramos la beca y fueron dos años de producción entonces sí yo diría que más o menos han sido ya sí fueron cinco años sí, pero digamos la producción como tal dos años sí bueno, bueno, qué bien y la música usaron instrumentos reales todo sintetizado les tocó hacer una investigación acerca de cuáles son los instrumentos cómo representan ellos todos sus sonidos, ¿no? sí bueno, sí la música es un punto muy importante en el corto a mi parecer logramos que se pudiera hacer como un balance entre la música que era viejética que ellos interpretaban que afortunadamente contamos con Iván en este caso que además bueno de ser profesor y ser un líder en la comunidad es músico también y también con la señora María que ella también tiene cantos tradicionales entonces hubo una parte de grabación de cantos tradicionales de ellos que fue luego complementada con una parte ya musical que fue más mi labor allí como de darle los momentos dramáticos en ciertos momentos de la película que ya no podían ser como cantos tradicionales unas cuantas pistas entonces tiene como unas que son cantos tradicionales y otras que son ya como más dramaticales y lo chévere también es que pudimos como tener algunas sesiones ahí en la noche tocando y cantando con ellos eso también me ayudó mucho como entender los patrones musicales pero a la final yo pues quiero ser muy respetuoso con eso con que yo hago un intento de hacer una música que pueda digamos ser cómoda con el corto pero entendiendo que la importancia musical mayor está en los cantos tradicionales de ellos y para terminar cuéntenos como ven la industria cinematográfica y también que se han encontrado chévere acá pues bueno yo creo que para nosotros lo que pasa es que bueno nosotros somos de Córdoba entonces el proceso allá ha sido bien distinto ha sido como de nos hemos formado un poco haciendo y como con procesos del Ministerio de Cultura como el INI somos un combo allá que no somos pequeños o sea un combo de pocas personas quiero decir y a través de de becas regionales y de algunas cosas que hemos logrado en equipo entonces no sé quizás es muy diferente a la visión que haya en ciudades donde hay mucha más industria pero yo creo que para nosotros ha sido como de 10 años hacia acá aprender formar equipo tratar de entender todos estos circuitos de festivales y también siento que todavía allá a nivel regional no tenemos como una industria de hecho este cortometraje viene siendo el primero de animación que se hace en Córdoba a través de fondos al menos entonces sí también creo que para por lo menos para mí no sé yo lo veo como que estamos aprendiendo y conociendo y conectándonos como a todo este medio y también luego yo creo que desde allá desde la región lo vemos como una manera de hasta el momento más de contar historias como de ser que las historias vengan desde nosotros mismos y que no tengan que ser contadas desde afuera y de visibilizar ciertas situaciones y pues también de claro de crear redes también y no sé así lo hemos visto al menos desde allá creo que coincidimos como el combo que somos de allá de Córdoba en eso un poco bueno Diego Andrés muchísimas gracias por estar en De Vital Importancia y bueno con muchas ganas de que sigan haciendo más cine muchísimas gracias este podcast no sería posible sin la producción de María Cuestas la edición de quien hoy hizo la entrevista de Adriana Castellanos y la dirección de Santiago Rivas mi nombre es Juan Pablo Conto y esto es De Vital Importancia uno de los tantísimos podcasts de Capital Sonoro suscríbanse y hablemos escuchen todo lo que tenemos para decirles en Capital Político respeto conversaciones de verdad especiales Capital y nuestro podcast de música que se llama así nuestro podcast de música esto es todo por este capítulo y no se pierdan las demás entrevistas que salieron en el marco del cubrimiento de Bobo Short gracias por escuchar Capital Sonoro